La Patagonia es un lugar privilegiado no solamente por la cantidad de recursos eólicos que hay que es difícil de encontrar en otras partes del mundo realmente es de los pocos lugares donde existe este recurso y que sea al mismo tiempo accesible en términos geográficos para poder instalar las turbinas que son de grandes dimensiones Nosotros vamos a trabajar con el hidrógeno que es un elemento pero que tiene muchas derivadas en el fondo, tú puedes hacer muchísimas cosas con el hidrógeno Estamos acá en la Patagonia chilena precisamente en la región de Magallanes construyendo esta primera planta piloto esta planta demostrativa que es el primer paso para poder escalar este proyecto después y lograr el objetivo que nos trazamos que es capturar 14 millones de toneladas de CO2 al año para producir aproximadamente 4 millones de toneladas de gasolina que para que se hagan una idea es lo que consume Chile en un año en el transporte menor Para nosotros es indispensable poder desarrollarnos en conjunto con las comunidades donde estamos insertos como proyecto industrial y en ese sentido nosotros estamos haciendo un trabajo árduo en las comunidades para levantar cuáles son las necesidades de esas comunidades y poder aportar en la articulación de proyectos como por ejemplo la independencia alimentaria, la independencia energética y por cierto hacer un aporte en la educación de los niños de esas comunas de tal forma que tengan un desarrollo armónico con el proyecto en el futuro Nuestra especie es por lejos la que ha causado mayor impacto en la vida del planeta y en los ecosistemas y por un lado ha sido super positivo porque nos ha permitido llegar a donde estamos hoy como humanidad pero hemos dejado una huella super profunda y es momento de que logremos revertir eso